¡Gracias! 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 Buenos días, Carl. Buenos días. Ya son las 10. Está un poco nublado. Tenemos 12 grados. La humedad es del 80% y es posible que por la tarde se ponga a llover. Parece un buen día para estar en la cama. He ido a recoger el pedido de pintura. Ah, sí, se me había olvidado. Esa es la diferencia entre tú y yo, ¿verdad, Marcus? Tú nunca olvidas nada. Por favor, deme el brazo, Carl. No. Carl. Gracias. Acabo de abrir los ojos y ya estoy apretando los dientes. Los humanos son máquinas frágiles. Se deterioran muy rápido. Hace falta mucho esfuerzo para mantenerlas. ¿Qué le ha pasado a tu ropa? No ha sido nada. Solo unos manifestantes en la calle. Vaya panda de idiotas. ¿Creen que pueden detener el progreso metiéndose con unos pocos androides? Espero que no te dañaran. No, no, no. Solo me zarandearon un poco. Estoy bien. En fin. Ahora voy a llevarlo al baño. No, no. Gracias. 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 No, no, no. ¿Hay algo especial en la agenda para hoy? Sí, la inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. El director de la galería ha dejado cuatro mensajes pidiéndole que confirme su asistencia. Aún no lo he decidido. Ya lo veremos más adelante. ¿Qué más? Solo correos de sus admiradores. Los he respondido. ¿Alguna noticia de Leo? No, Carl. Si quiere, lo puedo llamar. No. No te molestes. 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 Sí. Sí. No te molestes. Ya sé yo. Sí. Sólo es más. Milito. Sí. Allí. Sí. Sí. La humanidad es deprimente. No hay más que avaricia, estupidez y violencia. Cinco mil años de civilización para estar donde estamos. Gracias por ver el video. 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 A veces pienso que tienes más humanidad que la mayoría de los humanos. Llegará un día en que no esté aquí para cuidar de ti. Tienes que protegerte, tomar decisiones, decidir quién eres y quién quieres llegar a ser. A este mundo no le gustan los demás. No dejes que nadie te diga lo que deberías ser. Vamos al estudio. Gracias por ver el video. ¡Gracias! A ver por dónde lo dejamos. Quita la sábana. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿cuál es tu veredicto, Marcus? Sí, lo cierto es que tiene algo. Algo que no puedo definir. Aunque me gusta. La verdad es que ya no me queda nada por decir. Cada día que pasas se acerca más mi final. Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles. ¿Carl? Pero basta de hablar de mí. Veamos si tú tienes talento. Dale una oportunidad. Prueba pintar algo. ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras. Tu prueba. ¡Gracias! 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 Es una copia perfecta de la realidad. Pero pintar no consiste en copiar el mundo, sino en interpretarlo, mejorarlo, mostrar lo que ves. No creo que yo pueda hacer eso. No está en mi programación. Vamos. Prueba. Coge ese lienzo. Hazme un favor. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Confía en mí. Intenta imaginar algo que no exista. Algo que no hayas visto nunca. Ahora concéntrate en cómo te hace sentir. Y deja que tu mano se mueva por el lienzo. Amén. Dios mío. Dios mío. Hola, papá. Leo. ¿No te he oído entrar? Estaba por la zona y se me ha ocurrido pasarme. Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? ¿No tienes buen aspecto? Sí, sí, estoy bien. Escucha, necesito dinero, papá. ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Pues no dura para siempre, ¿sabes? Sí. Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No, 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 te juro que no es eso. No me vientas, Leo. ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero y punto. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué. Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo, ¿eh? Dime, papá, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo. Es una puta máquina. Leo, ya basta. Ya basta. No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido a papá. Nunca me has querido. No. 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 Yo creía que no les dejaban entrar. ¿Qué miras? ¿Quieres invitarme a algo? Eso pensé. Teniente Anderson, me llamo Connor, soy el androide que envía Cyberlife. Fui a la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba, que quizá estuviera tomando algo por la zona. He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar. ¿Qué quieres? Le han asignado un caso esta misma tarde, un homicidio relacionado con un androide de Cyberlife. Según el protocolo de la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación. No necesito que me ayuden, y menos un pringado de plástico como tú. Así que robotito, vete a tomar por saco de aquí. Soy consciente de que hay personas que se sienten incómodas delante de los androides, pero yo... Yo me siento comodísimo. Ahora aparta antes de que te aplaste como a una lata vacía. Lo siento, teniente, pero debo insistir. Mis instrucciones indican que tengo que acompañarlo. ¿Sabes dónde puedes meterte esas instrucciones? No. ¿Dónde? Da lo mismo. Disculpe, teniente. No quería molestarle. Le voy a esperar fuera. Usted tranquilo. ¿Has dicho homicidio? Tú me esperas aquí. No lo tardaré. Lo que usted diga, teniente. Qué puta madre lo que yo diga. Josh Douglas para el canal 16. ¿Confirma que ha sido un homicidio? No puedo confirmar nada. Los androides no pueden pasar de aquí. Esto viene conmigo. ¿Qué parte de quédate en el coche no has entendido? Su orden contradecía mis instrucciones. No hables, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale. Buenas, Hank. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Sí, ese era el plan hasta que me encontré. Oye, te has agenciado un androide, ¿eh? Buah, me parto. Anda, dime qué ha pasado. Recibimos una llamada del casero. El inquilino llevaba meses sin pagar el alquiler. Se pasó para ver qué ocurría. Y fue cuando encontró el cuerpo. Oh, señor, qué peste. Era peor con las ventanas cerradas. La víctima era Carlos Ortiz, con historial por robo y agresión con agravantes. Según los vecinos, era un hombre solitario. Estaba siempre en casa, apenas lo veían. Bueno, dado su estado, tampoco había que venir corriendo en plena noche. Se podía esperar a mañana. Diría que lleva ahí unas tres semanas. Sabremos más cuando llegue el forense. Hay un cuchillo de cocina aquí. Alarma del crimen, supongo. ¿Señales de allanamiento? No. La puerta delantera estaba trancada por dentro y las ventanas cerradas. El asesino entraría por detrás. ¿Qué sabemos de su androide? No mucho. Los vecinos dicen que tenía uno, pero ya no estaba aquí. Necesito tomar aire. Estás en tu casa. Estoy fuera si me necesitas. ¿Qué? Ah, Dios, ¿pero qué coño hace? Estoy analizando la sangre. Puedo hacerlo sobre la marcha. Perdone, debí decírselo. Está bien, aunque no te metas más pruebas en la boca, ¿vale? Vale. No me jodas lo que me quedaba por ver. Las letras son perfectas. Ningún humano escribe con tanta precisión. Chris, ¿está escrito con su sangre? Eso parece. Tomamos muestras para su análisis. Cristal rojo. Se ve que a Carlos le gustaba la fiesta. Chris, ¿quiere un análisis de narcóticos? Eso está hecho, teniente. Mike, ¿ya has tomado las muestras? Sí, ya está. No, 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 no. La puerta estaba cerrada por dentro. El asesino huiría por aquí. No hay huellas de pisadas aparte de las del agente Collins del número 44. Esto pasó hace semanas. ¿Se borrarían las pisadas? No. En este tipo de suelo se apreciaría. Nadie ha pasado por aquí en mucho tiempo. No. No. No, no, no. No, no, no. Vamos, da os prisa. No queremos estar toda la noche. No te preocupes. Nadie quiere quedarse ni un minuto más de la cuenta. No te preocupes. Nadie quiere quedarse. 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 Nadie ¡Gracias! 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 Lo apuñalaron hasta 28 veces. Parece que el asesino le tenía ganas. ¡Gracias! Teniente, creo que ya sé lo que pasó. ¿De verdad? Suéltalo. Te escucho. Todo empezó... en la cocina. Hay señales evidentes de lucha. La cuestión es... saber qué sucedió, de verdad. Creo que la víctima atacó al androide. Con el mapa. Eso concuerda con las pruebas. Continúa. El androide apuñaló a la víctima. Así que el androide trataba de defenderse, ¿no? Bueno, ¿y luego qué pasó? La víctima huyó hacia... hacia el... Y él trató de escapar del androide. Sí, tiene sentido. El androide mató a la víctima. Con el cuchillo. Está bien. Tu teoría no es del todo ridícula. Pero no nos explica a dónde fue el androide. El bate le causó algunos daños. Y perdió Sirium. ¿Qué perdió qué? Sirium. Lo que llaman sangre azul. Es el fluido que sustenta los biocomponentes de los androides. Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible. Pero supongo que tú puedes verlo, ¿a que sí? Correcto. Sí. Sí. Otro. ¡ 몰�ato! ¡ No, no, no. 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 No, no.